Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido, de los sueños derramados, de las noches de sudor Entre tantas cosas el camino me ha enseñado el pasado más terrible que no haber sentido amor ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo? Todavía respiro ¿Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro después de ti? Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido, nada de nada ¿Cómo voy a llenar este espacio vacío después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? ¡Locura normalía! Dejaré que el tiempo cure todas las heridas Y aunque me queme por dentro, sé que voy a renacer Cuando el cielo llora, nunca nadie le pregunta ¿Dónde duele porque llueve y porque deja de llover? ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo? Todavía respiro ¿Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro después de ti? Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido, nada de nada ¿Cómo voy a llenar este espacio vacío después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? Matías ¿A dónde fue el pasado que no volverá? ¿A dónde fue tu risa que me hacía volar? ¿A dónde quedó la llave de nuestra ilusión? ¿A dónde la alegría de tu corazón? Y se va como todo se va Como el agua del río hacia el mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no querían volver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón Norma mía Y sigan participando ¿A dónde fue tu cara de felicidad? ¿A dónde están los besos que supimos dar? ¿Dónde quedó el pasado que no volverá? El día que vivimos en cualquier lugar Y se va como todo se va Como el agua del río hacia el mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no querían volver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no querían volver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no querían volver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Javier y Lorena Con mucho cariño Sabes, no pido nada más Estar entre tus brazos Y huir de todo el mal Que a todo he renunciado Por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar Que estoy enamorado Te quiero confesar Que soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú Te metiste en mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé ¡Qué dulzura! ¡Con amor! ¡Con amor! ¡Con amor! Sabes, te quiero confesar Te encuentro irresistible No dejo de pensar Que haría lo imposible Por quedarme cerca de ti Cuando llegaste tú Te metiste en mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Como aguja en un pajar Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Para Robert Buenos días Fantasmas Chorcha Siempre tú me decías Que me amabas Que era tu vida Yo esperaba Yo esperaba Todo de ti Porque de mí Todo tenías Tenías Mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos ¿Dónde está Tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está ¿Dónde está Tu amor? Tu amor Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está Tu amor que me jurabas tú? Con mucho cariño para toda la gente de Brasateria Locos Fantasmas Siempre tú me decías Siempre tú me decías Que me amabas Que era tu vida Yo esperaba Yo esperaba Yo esperaba Todo de ti Porque de mí Todo tenías 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 Mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos ¿Dónde está ¿Dónde está Tu amor? Tu amor Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está ¿Dónde está ¿Dónde está Tu amor? Tu amor Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está ¿Dónde está Tu amor Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está ¿Dónde está Tu amor Ese amor que me jurabas tú No digas que no te amé Ni digas que no te entregué Mi amor en cuerpo y alma Es que yo daba la vida por ti Estuve ahí y nunca fallaba Si me entregaba No me aceptaste como soy Y cada vez que yo atendí mis alas Tú me las recortabas Nunca quisiste acertar Todos tenemos un pasado Pasado es pasado Pero hoy el sol está saliendo Y sé que tengo muchos cielos por volar Y sé que el viento nos reparte a todos alas El viento me hará volar Yo tengo muchas alas para llegar al cielo El viento me hará volar Yo tengo muchas alas para llegar al sol Nada me puede derribar Sé que el viento va a soplar El viento va Coco No hay más Ni menos tampoco Yo voy a desplegar mis alas Aunque peligre Aunque yo me caiga Voy a alcanzar las nubes Y besarlas Y aunque te ames yo ya me voy Y aunque te extrañe hoy no estoy Pidiéndote clemencia Nunca me quisiste como soy Siempre rechazando lo que soy No soy lo que has querido Nunca lo quisiste aceptar Todo el mundo tiene un pasado amor El pasado ya pasó Pero hoy el sol está saliendo Y sé que tengo muchos cielos por volar Y sé que el viento nos reparte a todos alas El viento me hará volar Yo tengo muchas alas para llegar al cielo El viento me hará volar Yo tengo muchas alas para llegar al sol Nada me puede derribar Sé que el viento va a soplar 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 A ti te amo ¿Quieres saber lo que hago? Controlas mis pasos Si veo o no veo O charlo con alguien Te juro mi vida Cómo me duele Lo mal que me tratas Yo no sé Cuánto soportaré Que me trates así No entiendes Que tú eres mi amor Y yo te amo a ti No mi amor No dudes de mí Te amo yo a ti Y no hay nadie más No mi amor No dudes de mí Yo soy para ti Y es tuyo mi amor Posi Posi Sabía que la chocha te quiere Quieres saber lo que hago Controlas mis pasos Si veo o no veo O charlo con alguien Te juro mi vida Cómo me duele Lo mal que me tratas Yo no sé Yo no sé Cuánto soportaré Te amo yo a ti Yo soy para ti Yo soy para ti Y es tuyo mi amor No mi amor No dudes de mí Te amo yo a ti Y no hay nadie más No mi amor No dudes de mí Me preguntaron cómo vivía Me preguntaron Sobreviviendo dije Sobreviviendo Tengo un poema escrito Tengo un poema escrito Más de mil veces En el repito siempre Que mientras alguien Proponga muertes Sobre esta tierra Y se fabriquen armas Para la guerra Yo pisaré estos campos Sobreviviendo Todos frente al peligro Sobreviviendo Triste y errantes hombres Sobreviviendo 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 Hace tiempo No río Como hace tiempo Y eso que yo reía Como un jilguero Tengo cierta memoria Que me lastima Y no puedo olvidarme Lo de Malvinas Cuánta tragedia Sobre esta tierra Hoy que quiero reírme Apenas si puedo Ya no tengo la risa Como un jilguero Ni la paz de los pino Del mes de enero Ando por este mundo Sobreviviendo 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 Para Barreitor Quiero saber Cómo estás vos Cuánto ha pasado De esa noche de amor Que yo te di Que juramos Amarnos por siempre Te extraño más Y logro sentir Tiemblo de miedo Cuando estás junto a mí Tú me dejaste Te llevaste mi vida Te llevaste mi amor Y si ya no me quieres Por favor, dímelo No voy a llorar No voy a sufrir Solo por favor, dime ¿Por qué me dejaste Ningunops orido Mi amor? Lojura Lojura Tú me dejaste, entiendo el porqué, amor tú te fuiste Solo quiero que sepan, no te puedo olvidar, vives muy dentro mío, no te puedo borrar Solo sé que lloré, solo sé que sufrí, no voy a mentirte Te llevaste mi vida, te llevaste mi amor, y si ya no me quieres, por favor dímelo No voy a llorar, no voy a sufrir, solo por favor dime, por qué me dejaste mi amor ¡Locura! ¡Locura! ¡Ay, ya! ¡Locura! 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 Víctor ¡Dale! ¡Víctor! ¡Víctor y pa' la falpapa! Por la noche iré a buscarte Para besarte, para tocarte Todo tu beso, cuerpo, siento la pasión Siento que tus manos frías Van recorriendo toda mi mejilla Y me despierto de este sueño que no era real Oh, mi dulce niña Oh, mi dulce amor ¡Llornura! Oh, mi dulce niña Oh, mi dulce amor Me visitas de noche en mis sueños Vienes a mí, me abrazas, me despierto ¿Dónde estás? Que ya no puedo verte Pero sigues conmigo eternamente A veces necesito tus palabras Pero no puedo hablar con los recuerdos Se me deshace toda la esperanza Y no puedo entender tanta distancia Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Y sé que en el cielo Uno es peli, no existe la tristeza ¿Quién son vos y viro las estrellas? ¿Quién son vos y viro las estrellas? Este tema Va dedicado para dos personas Para Chacho que ya no está con nosotros Y para Blanquita Mi suegra querida Déjame que me quede en este día Sustendido en el aire de tu aroma Que la vida me vuele a hojas secas Y es más duro el invierno con tu ausencia Llévame un solo instante a tu presencia Que tu ausencia me duele intensidades ¿Quién hubiera pensado que te fueras? Cuando tu vida en flor era una fiesta Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Y sé que en el cielo Uno es peli, no existe la tristeza ¿Quién son vos y viro las estrellas? ¿Quién son vos y viro las estrellas? Y con mucho cariño Para el Tupu Eduardo Y para Germán Chaturio Javier y Lorena Con mucho cariño Sabes, no pido nada más Estar entre tus brazos Y huir de todo el mal Ya todo he renunciado Por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar Que estoy enamorado Te quiero confesar Que soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú Te metiste en mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Música Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Música Que dulzura Por amor Por amor Por amor Música Sabes, te quiero confesar Te encuentro irresistible No dejo de pensar Que haría lo imposible Que haría lo imposible Por quedarme cerca de ti Cuando llegaste tú Te metiste en mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé No digas que no te amé Ni digas que no te entregué Mi amor en cuerpo y alma Es que yo daba la vida por ti Estuve ahí y nunca fallaba Si me entregaba Con ese estante como soy Y cada vez que yo atendí mis alas Tú me las recortabas Nunca quisiste acertar Todos tenemos un pasado Pasado es pasado Pero hoy el sol está saliendo Sé que tengo muchos cielos por volar Sé que el viento nos reparte a todos alas El viento me hará volar Yo tengo muchas alas para llegar al cielo Nada me puede derribar Sé que el viento va a soplar El viento va El viento va Coco No hay más Ni menos tampoco Yo voy a desplegar mis alas Aunque peligre aunque yo me caiga Voy a alcanzar las nubes y besarlas Y aunque te ames yo ya me voy Y aunque te extrañe hoy no estoy Pidiéndote clemencia Nunca me quisiste como soy Siempre rechazando lo que soy No soy lo que has querido Nunca lo quisiste aceptar Todo el mundo tiene un pasado amor El pasado ya pasó Pero hoy el sol está saliendo Sé que tengo muchos cielos por volar Sé que el viento nos reparte a todos alas El viento me hará volar Yo tengo muchas alas para llegar al cielo El viento me hará volar Yo tengo muchas alas para llegar al sol Nada me puede derribar Sé que el viento va a soplar El viento va Chocha Siempre tú me decías Que me amabas Que era tu vida Yo esperaba Todo de ti Porque de mí Todo tenías Tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos ¿Dónde está ¿Dónde está ¿Dónde está Tu amor? Tu amor Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está ¿Dónde está Tu amor? Tu amor Ese amor que me jurabas tú Siempre tú me decías Que me amabas, que era tu vida No esperaba todo de ti Porque de mí todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú Oh, Paco Oh, yeah Lo del juego Quiero estar contigo siempre Llévame al mundo con esa gente ¿Dónde existe la noche? Ahí quiero estar Quiero mirarte ciegamente Y abrazarte profundo por siempre Y también hacerte en amor y nunca parar Oh, 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 mi dulce niña Oh, 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 mi dulce amor Por la noche iré a buscarte Para besarte Para besarte Para tocarte Para tocarte En todo tu bello cuerpo Siento la pasión Siento que tus manos frías Van recorriendo toda mi mejilla Y me despierto Y me despierto de este sueño Que no era real Oh, 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 mi dulce niña Oh, 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 mi dulce amor ¡Lorfura! ¡Lorfura! Oh, 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 mi dulce niña Oh, 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 mi dulce amor Oh, 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 mi dulce amor Oh, 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 oh Gracias por ver el video